En el desarrollo de todos los penales o situaciones, cárceles en situaciones de encierro, la importancia de la salud física, porque también hay diabéticos, hay hipertensos, hay heridas, hay fracturas, producto de los deportes que se practican en ese lugar y otro tipo de enfermedades como salud mental también. Entonces, para nosotros es muy interesante porque eso no deja de ser salud pública, estar aprobando competencias médicas y de enfermería para trabajo dentro de esas instituciones que tienen como fundamento el encierro, la falta de circulación por diferentes causas. Doctor, usted ahí nombraba algunas situaciones que se registran, concretamente los penales, digo, ¿hay patologías que son siempre las mismas, hechos que se repiten en lo que es la atención de salud a los internos, por ejemplo? No, las patologías pueden ser diversas, pero si se las clasifica en infecto contagiosa, puede, ¿por qué? Porque ellos conviven en un mismo lugar, entonces hay que hacer una rápida identificación y el aislamiento de quien tiene la enfermedad de infecto contagiosa o, para dar un ejemplo, un síndrome gripal que los pacientes tienen que estar vacunados, tienen que ser informados de que también son susceptibles a padecer esa enfermedad. No se repiten, sí tienen enfermedades comunes como el resto, nada más que en un contexto a donde la circulación está limitada y el contacto cada vez es más frecuente. Entonces, hay que ajustar algunos cánones sobre la salud pública como el uso de barbijo, el desplazamiento y el aislamiento de alguna gente que padecen algunas enfermedades, el control de análisis, la posibilidad de tener un hospital dentro de ese lugar, porque hay, digamos, penales que tienen 400 o 450 personas que están divididos por distintos pabellones, pero son comunidades de 500 personas, de 600 personas. Lo que sí queda claro, doctor, una de las últimas que cuando pasa algo, alguna situación, son derivadas directamente a los hospitales públicos, a los internos, ¿no es cierto? Hay una red que está aprestada con el servicio médico de la penitenciaría y de los penales, esa red se activa inmediatamente cuando suceden emergencias o lo que se necesitará, y eso se guía a través de una ambulancia o de un sistema de traslado a un hospital y está referido por especialidades. Los hospitales lo reciben con las medidas de seguridad y de restricción que así lo requieren y después vuelven al penal.